Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Voy dentro, quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Que es todo lo que me queda Pero hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila La recuerdo con delirio Y gozo con el martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Llegios Y que se haga una costumbre ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.